PISO 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 Éramos un saco de panita Pa' los tiempos la cardiela y la plaquita No había esa careta, todo el tiempo era de risita Al frente del batita empezamos a sacar chip Los ojos frenaron los malocoritas Quienes traje la pipa y me tuve que quitar Todo el mundo estaba claro que yo me quería buscar Pero por mi objetivo yo no me podía encharcar Manito tengo valor pa' pensar, pa' doblar Pa' frenar, pa' clavar sin hablar En mi sistema siempre tuve corona Pero tuve la torreava y gu 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 sin tener na' Dime que tu crees que puedo salir a adivinar En un mundo es falsedad que se te guiran por na' Los cueros se te doblan el juicio por la mitad Antes de echatelo ven te lo están dando como na' Yo tengo una mente cabrona Mente cabrona Habla tu mierda eso no me encojona Con una perra no voy pa' la zona Porque luego dicen porque la mató Tengo la misma actitud que mi voz Solo proclamo el perdón de Dios Con el traicionero se dividió La noticia de que hablé de ti no llegó Yo sé que si caigo mañana ninguno me van a llave Yo sé que si la vuelta falla yo solo me voy a joder Solo me voy a joder